La hoja de acanto muestra su belleza, la inocencia perdida en un vaso de cerveza El viejo a la pureza bajo el vaso de los arros Mis manos son de hueso, la tinta y con la sangre Seguimos con la energía del último aliento, danzamos gritos que se lleva el viento En el valle los tambores resuenan lentos, cojones de hierro que parecen vientos Abazan sin miedo el corazón y horda, la muerte esta noche se hace la sorda El reció loco, borrado de nieve, aun ahora en el momento que la muerte nos lleve Los mares del norte se enteró mi ruego, escribimos sin querer la leyenda del fuego Somos hijos de la historia, furia que lo divino no volverá a recordar Somos hijos de la historia, regla todo un tiempo que se escapa entre mis manos Somos hijos de la historia De los centona, no hay nada más que hablar Somos hijos de la historia Arrastrando a las familias hasta la locura Los cuerpos llevan para las armas de ventanas Me pongo las paredes, rompo las ventanas La etapa del mal tiempo, la bestia trabada El oro contra el grisón, existe mi amada Aferronos a la vida, con el pecho roto El mito a la razón Los guerros del género Somos hijos de la historia Furia que lo divino no volverá a recordar Somos hijos de la historia Regla todo un tiempo que se escapa entre mis manos Somos hijos de la historia De los centona, no hay nada más que hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!